Atención copiones, si van a seguir copiando, copien, pero por Dios, háganlo bien, y no se olviden darnos los créditos. Oh yeah. I love you, baby. Estás escuchando el DJ más loco, DJ, you crazy. No puede haber, donde le encontraría, otra mujer, igual que tú. No puede haber, desgracia semejante, otra mujer, igual que tú. Con iguales emociones, con las opresiones, que en otras sonrisas no vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado, oh, oh, de mi mal humor. Y me falta cada noche, todas tus manías, aunque más enormes, eran sí las mías. Y me faltan mis miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionada, oh, oh. Justo sobre ti, oh, 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 oh. Otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti. Es la cosa más evidente. No, querida, otra no puede haber, como tú, lo juro. ¿Qué hiciera yo para arrancarte de mi pecho y convertirte en una más de tantas cosas? Una vez tantas de mis flores caprichosas que no llegaron a brillar entre mi rosa Pero es difícil doblegar el sentimiento, hacer que el agua cambie el cauce desde el suelo Mientras pretendo que te salgas de mis sueños, más te deseo, más te añoro y más te quiero Estoy atado como becerro con rego, como toro madriguero, como caballo con un reloj Y a veces quiero salir de tus comederos, pero me faltan corajes para negar que te quiero Es tan difícil pretender cambiar el rumbo de una garcita que salió ayer del garcero Como quitarle la fragancia al bello cielo, que Dios formara para que brillen los luceros Pero es difícil doblegar el sentimiento, hacer que el agua cambie el cauce desde el suelo Mientras pretendo que te salgas de mis sueños, más te deseo, más te añoro y más te quiero Estoy atado como becerro con rego, como toro madriguero, como caballo con un reloj Y a veces quiero salir de tus comederos, pero me faltan corajes para negar que te quiero Nuestra historia comenzó con palabras de amor, oh Dios que gran amor Y es verdad que diste a mi un mundo de calor, yo te lo debo Te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción Yo te quise hacer soñar por lo mejor de mí, que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida, que puedo hacer si ella me eligió Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén Mi vida, es mi vida, es mi vida Mi cantor, mi poquedad me hacía emocionar y nos sentíamos volar Cuando el cielo y el sol cambiaron de luz, sentí tu frialdad Mi risa aquí, mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre aquí Y hoy estoy bajo tu encanto, a veces me anula, o te olvidaste Es mi vida, es mi vida, que puedo hacer si ella me eligió Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un infierno, no es un infierno, no es un infierno, no es un infierno, no es un infiernoplace Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Toma este puñal, ábreme las penas Yo quiero desangrar hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte a nena Pues sin tu cariño no vale la pena Ayer te vi pasar con el del brazo Y sin que lo notaras te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Toma este puñal, ábreme las penas Yo quiero desangrar hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte a nena Pues sin tu cariño no vale la pena Ha pasado tiempo desde que tú me dejaste Perdido en la siniebla, llorando por tu ausencia Por tu amor estuve a punto de perder la vida Y yo corté mis velas porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no puedes ser mi amiga Ni mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Discúlpame Por tu amor estuve a punto de perder la vida Y yo corté mis velas porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú te atreves a buscarte Cuando ya no me queda amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no puedes ser mi amiga Ni mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Discúlpame, discúlpame Yo vi, dile que Me disculpe Tu cuquito Te quiero Si en mi mente hay existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente hay existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracios? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrojadas Y de castigo una carita ingental Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrojadas Y de castigo una carita ingental ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Quisiera amarte menos pero no puedo vida mía Y si dejo de amarte desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No, no, no sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer de pena yo me muero Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como lo haces tú ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como lo haces tú Quisiera amarte menos pero no puedo vida mía Y si dejo de amarte desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer de pena yo me muero Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como lo haces tú ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como lo haces tú ¡Garro! Chequea Carlito DJ, you're crazy Tú me engañaste cuando más yo a ti te amaba Me abandonaste cuando más te necesitaba Y destruiste, destrozaste mi corazón Y ahora regresas, duplicando mi perdón Pero no importa lo que hayas hecho, ya lo he olvidado Ven a mis brazos porque tanto lo he deseado Y te perdono porque también yo he fallado Y con amores me he equivocado Que tire la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Que tire la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Tú me engañaste cuando más yo a ti te amaba Me abandonaste cuando más te necesitaba Y destruiste, destrozaste mi corazón Y ahora regresas, duplicando mi perdón Pero no importa lo que hayas hecho, ya lo he olvidado Ven a mis brazos porque tanto lo he deseado Y te perdono porque también yo he fallado Y con amores me he perdonado Que tire la primera piedra que no ha pecado Que tire la primera piedra que no ha pecado Y por los nuestros el Señor nos ha perdonado Y por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Porque los errores son de los humanos Porque los errores son de los humanos Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía que lo supe Como me, desde un principio Quizás la culpa fue mía que lo supe Como me, desde un principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Decírate, yo quiero ver tampoco Ese alguien que tú tienes Cuando haces el amor Te pude atender, que estoy temblando y todo Estoy validecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo sé que entre mis mujeres Me equivoqué Me equivoqué Con tu cara Para mí representarte De gran actriz Y ya se acabó Porque el día terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Y desnuda Y desnuda Lo quiero ver también Esa alguien que tú tienes Cuando haces el amor Y desnudarte Que estoy temblando y todo Estoy validecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Otra vez Un coño No DJ You're crazy Y es mi amigo nomás Échale, llene Hasta el borde de la copa de champán Esta noche de paz y alegría El dolor de mi alma quiero ahogar Es la última parra de mi vida De mi vida muchachos que se van Mejor dicho si hay otra de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y ella no va Yo la pobre olvido Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Este hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Yo no juego, brother Yo no juego, brother Y brindemos, Tomás, la última copa Que tal vez ella ahora no estará Ofreciendo en algún brindle su boca Y otra boca feliz la besará Este amigo, Tomás, échale, llene Hasta el borde de la copa de champán Que mi vida muchachos que se van Que mi vida se ha ido Tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y ella jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Este hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Papi, mira quién está ahí ¿Qué tal, mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? ¿Sabe? Hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven, ven tú a mí Ven, 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 ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tú enamorabas, yo enamorabas Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como el tío abuabas Como mi amada Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Puede decirme quién besa hoy tus tiernos labios? Pero dime, por Dios, dime ¿Quién con caricia mata tu tristeza, baby? Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven, 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 ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tú enamorabas, tú enamorabas Tú enamorabas, tú enamorabas Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amabas, como mi amabas Papi, ¿qué le dijiste? Tranquilo, baby, tranquilo Dime, dime Le dije que la amaba, que la amaba I love you, I love you Bye Lle, le, 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 le Lle a los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz que yo pasaba Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamoraba, yo enamoraba Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando te alabas Como te hablaba, como me amabas Papi, la llamo No, baby, no, 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 cámelo, cámelo, cámelo Ok Bye Bye, bye Tu coquito Bye, bye, bye Bye, bye Música Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te vi todo mi amor, y hasta tu muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo, de haber visto más Aquel cariño nuevo, que encontré con ti Mañana es el otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco, de pensar menos en ti VJ, you crazy Pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy, rogando que vuelva, mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto, como una ilusión De encontrarla en cada mañana, y darle mi amor Siempre estoy, buscando en las cosas, un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí Pero cada mañana despierto, como una ilusión De encontrarla en cada mañana, y darle mi amor Y darle mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Su único amor ¿Sabe cómo se llama? Te lo digo ¡Oh, oh, 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 oh! Corazón No quiero engañarte nunca, no, no, no Tengo un nuevo amor Que me da sus besos Que me da calor A cada momento Porque soy su amor Su único amor Su único amor Su único amor Su amor Su amor Su único amor 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 Su único amor 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 ¡Ay, qué bendito! ¡Eh! 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 ¡Chiva! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cocoño! ¡Toma! 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 BJ, you're crazy. Me dicen que andas diciendo que tú a mí ya no me quieres Y dices que te has cansado de mi amor y mis claseres Eso no puedo creer, tú sabes que yo te amo A ti nunca te he mentido, a ti nunca te he engañado A ti nunca te he mentido, a ti nunca te he engañado Tú sabes que hay personas que quieren hacernos daño Y hablan tantas mentiras, solo mentiras de mí No te lleves de la gente que murmura nuestras vidas Que solo viven hablando y todo eso es mentira Y solo viven hablando y todo eso es mentira Me dicen que andas diciendo que tú a mí ya no me quieres Y dices que te has cansado de mi amor y mis claseres Eso no puedo creer, tú sabes que yo te amo A ti nunca te he mentido, a ti nunca te he engañado A ti nunca te he mentido, a ti nunca te he engañado Tú sabes que hay personas que quieren hacernos daño Y hablan tantas mentiras, solo mentiras de mí No te lleves de la gente que murmura nuestras vidas Que solo viven hablando y todo eso es mentira Y solo viven hablando y todo eso es mentira Y solo viven hablando y todo eso es mentira Te guapa chula, te guapa chula Lleva Increíble Confía en tu cuco, baby Me olvidé de vivir, pero no le va a chuparte De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive en momentos De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Dos detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplazos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como hacer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto jugar con quien más yo quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañan sin saber Me engañan sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar con quien más yo quería De tanto esperar lo que nunca ofrecía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Y ve, y lo brode Después de aquello que Yo sigo acabando Lo veo brode DJ You crazy You crazy Pero soy amigo del amanecer Y es que se me ha visto llorando tanto Pues yo le he contado de mi querer Aquella malvada que tú ves allí Alegando mentiras su nuevo amor Siempre pretendiendo que es un encanto Siempre pretendiendo que es una flor Pero yo Que la tuve en mis brazos sin condiciones Que le di mi cariño a mis emociones Sé que es una mujer que no puede querer Y yo Aunque sé que es un recuerdo que me envenena A ver si a ver si arranco esta pena Pero creo que ya no la vuelvo a tener Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez En el mismo asiento, con el mismo tema, con el mismo aliento, con la misma lágrima Y otra vez Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez Deseando mucho que la iglesia canse con el mismo beso, con el mismo amor No es que yo sea madrugador Pero soy amigo del amanecer Y es que se me ha visto llorando tanto Pues yo le he contado de mi querer Aquella malvada que tu ves allí Alegando mentiras y un nuevo amor Siempre pretendiendo que es un encanto Siempre pretendiendo que es una flor Pero yo Pero yo Que la tuve en mis brazos sin condiciones Que le di mi cariño, mis emociones Sé que es una mujer que no puede querer Y yo Aunque sé que es un recuerdo que me envenena La persigo a ver si arranco esta pena Pero creo que ya no la vuelvo a tener Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez En el mismo asiento, con el mismo tema, con el mismo aliento, con la misma lacrita Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez Deseando mucho que regrese a casa con el mismo beso Con el mismo amor Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de paz Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopra en tu favor Yo no te iba a dar el rencón Claro que sé perder Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te irá su mañana Me iré yo Ser un vencedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Y si el viento sopra en tu corazón Y si el viento sopra en tu corazón Y si el viento sopra en tu corazón Vengo dispuesto a luchar Vengo dispuesto a luchar Nada me puede parar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Y amanecer de nuevo Tú eras Yeah Volver a empezar Contigo I like it Brillaré Como una estrella En el cielo Borraré Todo el pasado Y el miedo Vengo dispuesto a luchar Nada me puede parar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Y amanecer de nuevo Recomenzar como un día nuevo Un despertar sin llanto y sin miedo Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Y amanecer de nuevo Vivir así como hasta ayer ir a la muerte Vivir así enloquecido por quererte Por un minuto de besos que me daba Cuánto tributo de lágrimas pagada Vivir así como una eterna desconfianza El amarse El amarse con la esperanza De ser feliz No te perdón No te perdono más Te grita mi conciencia No te perdono más Esa es mi sentencia No te perdono más Cerré mi corazón Inútiles Inútiles que llores Inútiles que llores Inútiles que clames De nuevo mi perdón Que llores Concoño 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 Recuerda de aquel camino, que concierto desatino, dejé por ti No te perdono más, te grita mi conciencia No, no, no te perdono más, esa es mi sentencia No te perdono más, cerra mi corazón Inútil es que llores, inútil es que clames, de nuevo mi perdón Otra vez, junto compadre, dile que la quiero heredia Estúpida, has mirado por la borda tantos sueños Tantas noches, tanto amor, tantos anhelos Que nos han costado tanto ir construyendo Estúpida, has tronchado mi camino en un momento Por correr tras ilusión, tras el deseo Un placer que al fin al cabo es pasajero Estúpida, yo creí en ti, tú me has defraudado Cuando te he visto caerte, he perdonado He luchado por estar siempre a tu lado Estúpida, niña cruel, sin corazón, sin sentimientos Invariable como un acometo al viento Incapaz de dar un paso por amor No, ahora no, me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no, es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no, ya tus palabras no me van a convencer Ahora ya no, ahorratelas, te juro que no vuelvo a verte nunca más Estúpida, estúpida, mariposa dando vueltas a una llama No comprendes que vendrás a mi mañana Cuando acabe esta pasión, llora temblador Estúpida, abre bien los ojos para que se concluya Porque todo va a volverse en contra tuya Y yo no estaré a tu lado al despertar Estúpida, cuánto daño va a causarme tu martida Cuánto tardaré en cicatrizar mi herida Cuánto tiempo, estúpida Ay, hombre ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto tiempo? Otra vez, Toño Dame tu cariño Toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engachos, ni traiciones Que hagan daño a nuestro amor Sin engachos, ni traiciones Para siempre ser feliz Dame tu cariño Toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engachos, ni traiciones Que hagan daño a nuestro amor Sin engachos, ni traiciones Para siempre ser feliz Dame, dame tu cariño Toma, toma mi querer Dame, dame tu cariño Toma, toma mi querer Dame, dame tu calor Toma, toma mi querer Cantemos con nuestro amor Brindemos con nuestro amor Mientras yo te estén Yo no juego, brother Mientras yo te estén mirando De aquí no me puedo ir Mientras yo te estén mirando De aquí no me puedo ir Tu mujer Es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches Bebiendo todas las noches Sin poder dormir Sin poder dormir Desde las noches Desde las noches Yo puedo dormir Yo puedo dormir Oh, será Como una maldición Sálvame de tus penas Que era una condena De mi corazón Mientras yo te estén mirando De aquí no me puedo ir Mientras yo te estén mirando De aquí no me puedo ir Mientras yo te estén mirando De aquí no me puedo ir Mientras yo te estén mirando De aquí no me puedo ir Mientras yo te estén mirando Dime si es que no sientes Igual que otra mujer Es que no tienes alma Ni sabes querer Por fin Ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Mientras yo te estén mirando De aquí no me puedo ir Mientras yo te estén mirando De aquí no me puedo ir Tu mujer Es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches Bebiendo todas las noches Sin poder dormir Las mujeres Conmigo van a acabar Y no las dejo Y no las dejo Y no las dejo Sin perder Ni un minuto Que no te puedo olvidar Ay, vida mía Vida mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Báilalo yo Báilalo yo Más bien Que la baile yo Que la mire yo Que la baile Con tollo Báilalo yo Báilalo yo Báilalo yo Ay, vida mía Vida mía Vida mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Que no te puedo olvidar Mami A ti, a ti Que no te puedo olvidar Ay, chula mía Chula mía Que no te puedo olvidar Ay, mamita mía Mamita mía Que no te puedo olvidar Ay, nenna mía Nenna mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Que no te puedo olvidar Ay, mamí mía Mamí mía Que no te puedo olvidar Ay, nenna mía Nenna mía Que no te puedo olvidar Ay, cosa mía Cosa mía Que no te puedo olvidar Ay, chula mía Chula mía Que no te puedo olvidar Mamí a ti, a ti Que no te puedo olvidar Chulita, tí, tí Chulita, tí, tí Chulita, tí, tí Ay, mi vida Tú tienes toda la culpa Te he llegado a comprender Pero sé que me quieres Escucha, mi amor Las cosas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños Muero contigo Escucha, mi amor Las cosas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños Muero contigo Conténtete Tú sabes que te quiero Solo a ti ya No me niegues La esperanza De volverte a besar Oh, 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 mi vida Ay, tú Tú pretende De querer Que mi vestido Y tu amor Se han separado Por rutas diferentes No puede ser No puede ser Luego del colegio Siempre me esperaba Por ese camino Largo del amanecer Con sus manos blancas Hacia abajo de papel Hoy recuerdo yo Su risa de niña Como ayer Adolescente Vuelvo yo En contra de mi canción A renacer El silencio del amor Adolescente Vuelvo yo En contra de mi canción A renacer El silencio del amor Yo sé que estás Asunto Adolescente Cierna Contando las últimas monedas Que en el bolsillo me quedas Me dejabas pensador Y el cigarrillo En la tarde que morí Lentamente con el sol Yo sé que estás Asunto Adolescente Cierna Contando las últimas Soneras En el bolsillo Me quedas Me dejabas pensador De un cigarrillo En la tarde que morí Con el sol Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Una noche oscura! Me invito a bailar y me la llevé Yo la conocí una noche oscura Me invito a bailar y me la llevé Que lindo como tiene, tiene mi morena Que linda boca tiene, tiene mi morena Ella tiene piel canela, tiene mi morena Pero yo le llevé, huele mi morena Me caso, me caso, me caso con la morena Oye Luis, voy a hacer lo mismo que tú Me voy a casar pero con mi morena Nunca, 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 nunca volveré a dejar esos labios tuyos Nunca, 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 nunca te hablaré de amor así tú lo quieres Nunca, 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 nunca tú conocerás lo que es primavera Nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es el amor Nunca más volveré yo a tu lado Ese amor ya lo es el buscado Nunca más volveremos a verlo Ese amor solo quedan recuerdos Y es por eso que te pido que olvides ya lo ocurrido Y así tú podrás ser feliz Sigue tú por tu camino y olvídate que yo existo Y nunca más volveré yo contigo Nunca, 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 nunca volveré a dejar esos labios tuyos Nunca, 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 nunca te hablaré de amor así tú lo quieres Nunca, 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 nunca tú conocerás lo que es primavera Nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es el amor Nunca más volveré yo a tu lado Ese amor ya lo es el buscado Nunca, 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 nunca tuTO Y es por eso que te pido que olvides ya lo ocurrido Y así tú podrás ser feliz Sigue tú por tu camino y olvídate que yo existo Y nunca más, volveré yo contigo Oh, 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 sí, 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 oh, oh Oh, oh, sí, 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 oh, oh Sí, 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 sólo pienso en ella Desde que la vi de otro chico Y me gusta a mí, yo quiero su amor Y ella viene aquí en mi querer Oh, sí, 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 yo sé que no está bien Que no puedes, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella viene aquí en mi querer Quintos pasan y los duro Y pasan cerca de mí Yo sé que toncas ni llanto Y es tonto que llore por ella Sí, 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 ay Bomba, bomba Acabando Sé que no está bien, que no puede ser Pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella viene aquí en mi querer Quintos pasan y los duro Y pasan cerca de mí Yo sé que toncas brillando Y es tonto si lloro por ella Sí, 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 ay Francis, mira cómo van Agarraditos, ven mame Y que yo sigo agajando ¡Gracias! 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 DJ, you crazy Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, oh oh loco, loquito por ti, por ti, pero no me toques mis sentimientos, nunca tu me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de no existir, porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de no existir Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, oh oh loco, loquito por ti, por ti, por ti Si, estoy loco, pero sigo bomba Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi una diosa, te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi una diosa, te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al ciento por ciento, eres la razón de no sentir Porque yo te quiero al ciento por ciento, eres la razón de no sentir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, oh, oh, loquito por ti, por ti, por ti Pero con una camisa de fuerza, loco por ti Y ve, que sigo apagando Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loquito por ti, oh, loco, 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 lo Toquito por ti Lo tengo todito en el aire Como si fueran Aladín Lo que vale tu pinta entera Más que tu vida Yo lo tengo guindando Emillín De Nueva York Soy el nuevo King No te compares, manín Ellos se quillan conmigo Porque di que estos son El final, pero soy El maldito fin Sígueme a mí Di que estos son El final, pero soy El maldito fin Sígueme a mí Ellos se quillan conmigo Porque di que estos son El final, pero soy El maldito fin Tengo papeleta verde Me llaman verdugo Tu mujer me ve Y una vez me desescudo Subo, no sudo No pueden con uno Pueden compararse Pero como yo ninguno Tengo que pilas de mujeres Mojan desde que me ven Tengo un maldito flow Tú no lo ves De estos perdedores No me llevo de consejo De estos guardes negativos Loco me desconecto Tú no lo ves Tú no lo ves Tú no lo ves Sorry cuando vamos Paladico El DJ de una vez Suena el disco De la envidia Todo lo tengo ubico Harto de callarle A todo el hocico Y deja lo que hable Pero no pueden frenarme No No pueden frenarme